Toda práctica artística implica un riesgo, un juego con el vértigo, intuir el camino pero desconocer su desenlace. Durante 10 años la Cátedra Bergman ha apostado por la experimentación como centro de sus procesos, desarrollando proyectos donde los universitarios y la comunidad artística pueden poner a prueba los lenguajes cinematográficos y teatrales, jugar con las convenciones y compartir una mirada tan crítica como certera sobre la sociedad que habitamos. Los cortometrajes resultado de esta ecuación detonan nuevas lecturas sobre viejos problemas, la desigualdad, la violencia, la inequidad de género o los abusos del poder son tan solo un puñado de los temas que estos materiales nos invitan a examinar, a conversar desde otros ángulos y seguir pensando. Cúbranse los ojos, alejen a los niños de la tele, ojalá nos pudiéramos alejar de la violencia con tan solo apagar el televisor. La tranquilidad hace mucho rato que se fue de este país. La escalada de violencia no conoce límites. La saturación cotidiana de tragedias ha sido tal que hemos terminado por normalizar la desgracia. ¿Cómo difiere la violencia que vemos en los medios de la que vivimos? ¿Qué alternativas tendríamos a la representación de sus embates? ¿Pueden las imágenes devolvernos la humanidad que nos han arrebatado? Hola, buenos días, noches, tardes a todas. Mucho gusto. Yo soy Daniela Rea, soy reportera y soy directora del documental No sucumbió la eternidad. Trabajo en pie de página. Bueno, en esta primera parte voy a hacer un comentario general de Los Gotos, el monstruo de concreto de Elías Martín del Campo y Fisuras a la violencia de Eric Mares y Andrea Rodea. Me parece que esta película tiene una combinación de materiales y de formas de registro que son muy interesantes y que además logran un diálogo entre ellas muy acertado, muy orgánico, que son los mapas de Google Maps y las tomas en vivo de esos espacios, combinadas con relatos de personas que habitan esos lugares. Creo que a mí la sensación que me daba al ver estas combinaciones era como, por un lado, la hipervigilancia y el control de los espacios, de los territorios que hay, por parte de las cámaras, por parte de los GPS y al mismo tiempo esta falta de seguridad y esta inseguridad que se vive en esos mismos espacios. Me parece que son una contradicción y una paradoja en la que habría que poner atención. Y por otro lado, creo que una cosa que a mí me llama muchísimo la atención de este corto es el juego de palabras que hay en el título. En realidad pasa algún tiempo dentro del corto en donde lo que estamos viendo es ese monstruo de concreto, es esa ciudad de concreto que significa y que se representa como espacios hostiles, con alguna soledad, con precariedad y hacia el final, no quiero hacer spoilers, pero hacia el final, donde aparece ese personaje en concreto, me parece que hay un quiebre, pues hay un revelarnos que iba de fondo en este corto. Pero ese juego de palabras, de hablar de un monstruo como el que conocemos por los medios de comunicación, que es el monstruo de Catepec, y al mismo tiempo hablarle el monstruo de concreto a este espacio físico, me parece que complejiza esa monstruosidad que hay en el personaje, nos hace pensar en que más que una persona el monstruo puede ser el espacio que ha sido construido así, en gran parte por resultados de la especulación de territorios, del interés de darle prioridad a las constructoras de vivienda, etcétera, etcétera. Muchas gracias por este trabajo. Yo de chiquita era muy tranquilo. Tú te ibas a caminar, ven, ven. Tú te ibas a salvar, y ya fuimos a preguntar a las señoras, y me dijeron que se salió con unos chavos, y ya nos vamos buscando, y hasta allá atrás, así como un pueblo, hasta allá, hasta atrás. Y ahí estaba ella muerta, en el de Teorlano, y a Norte, ahora ella, y a Norte. El proceso creativo de este corto partió de un video, que se salió con el de Teorlano, un video que me encontré en YouTube, que me provocó pesadillas, se llama Declaración Filtrada del Monstruo de Catepec. Es un video grabado con un celular, en donde se ve a un feminicida dando su declaración a otro hombre, se le quiebra la voz cuando habla sobre el odio que siente hacia las mujeres, y habla casi con ternura de sus perritos. Difícilmente me puedo imaginar la miseria y el maltrato que ha vivido esta persona para convertirse en quién es. Y esto mismo me hizo sentir la burbuja en la que vivo, en la que vivimos todos de alguna manera, y que aún viviendo tan cerca, vivimos realidades radicalmente distintas. Y creo que fue pensar eso que me llevó a buscar más de esta persona, ¿no? Y pues basta con poner en Google el monstruo de Catepec, para que te despliegue miles de notas, la mayoría amarillistas. Pues en una de tantas notas se mencionaba la dirección exacta de donde vivía este asesino con su esposa e hijos. Pues busqué la dirección en Google Street View y en unos segundos yo estaba explorando su calle de manera virtual. Podía ver la fachada de una casa, un árbol cercenado en la banqueta, y comencé a observar otros detalles, ¿no? Como los sistemas de alarma en las casas de los vecinos, muchos carteles amarillos en los que se lee ladrón capturado o ladrón linchado, predios baldíos convertidos en tiraderos de basura, una iglesia cristiana en un garage, y continúas hasta el final de la calle y te encuentras con un canal de aguas negras. En fin, nunca antes había usado esta herramienta de Google con este propósito, digamos observacional. Entonces ahí se me ocurrió la idea de usar como un recurso para hacer la exploración visual de un pueblo. Y así comencé a capturar mis recorridos virtuales, pero luego pensé que era muy cómodo quedarme ahí, que tenía que ir yo mismo en persona a hacer un recorrido y ver cómo juntar las dos experiencias. Y bueno, obviamente la experiencia de ir al lugar en persona es muy diferente. La vida fluye de alguna manera y sobre todo te relacionas con el lugar, ¿no? Entonces lo que hice básicamente fue mezclar esa experiencia de haber explorado ese lugar de manera virtual con la experiencia de haberme relacionado con él en persona. ¡Ajúdanos, Padre, a que podamos trabajar como debemos trabajar, a que podamos ser esos hijos que tú estás buscando! ¡Ajúdanos, Padre, a que podamos trabajar como debemos trabajar, a que podamos ser esos hijos que tú estás buscando! ¡Ajúdanos, Padre, a que podamos trabajar como debemos trabajar como debemos trabajar! ¡Porque haya pobres para que él se fijen de él! ¡Porque hay que un texto allí! que lo dice Ajá, sí, porque si todos tuviéramos dinero, tuviera todo, somos ricos. No nos acuerdan. Un rico, ¿tú crees que se acuerda de Dios? No nos acuerdan. De hecho, si tú alcanzas a ver, tenemos alamos en todas las esquinas. Están conectadas. Ahí está, suena lo de allá, suena lo de allá. Se golpearon y no iban a linchar. Usted aquí vive, aquí se baña, aquí traga. A mí me vale lo que se estudiaba. Vaya a su bebé. Estoy bien, estoy bien. Gracias. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres, a que ellas siguen respirando mi oxígeno. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Elías Martín del Campo, autor del corto El monstruo de concreto, ¿cómo fue que decidiste, cuál fue el proceso de decisión de montar estas imágenes sacadas de Google Maps con imágenes en el espacio real, en el espacio cotidiano? Creo que fue una decisión acertada y me gustaría conocer tu proceso de pensar esta idea y de decidir por esta idea. Gracias y felicidades. Gracias, Daniela. Pues decidí utilizar estas dos líneas de imagen porque pensé que podían dimensionarse la una a la otra. El Google Street View lo quise utilizar con un carácter más como de estudio del lugar. Me pareció que lo que tenía en la computadora era como un pueblo entero congelado en el tiempo y que yo podía entrar de manera virtual y extraer lo que yo quisiera. Entonces eso me permitía hacer como un estudio del lugar, como si tuviera todas las muestras en la computadora que después yo tenía que darles una interpretación, como un orden. Y después la decisión de ir personalmente a este lugar con mi cámara, pues fue para tener esta otra experiencia, poderme relacionar un poco con el lugar. Y siento que justo las imágenes que capturé con mi cámara le dan como más atmósfera al lugar, son como más ambientales. Y sí, es un punto de vista más desde adentro, como de un visitante, digamos. Y en cambio las imágenes del Google Street View son como desde afuera, como más distanciadas, pero más objetivas. Entonces los dos tipos de imagen me pareció que podían apoyarse entre sí para darle más dimensión a este lugar, a este escenario que quería describir. ¿Cómo podemos encontrar herramientas para lidiar con tanto? Si las imágenes son instrumentos, ¿para qué queremos usarlas? ¿Qué representación podemos construir que nos permita ser honestos, seguir vibrando, poner el cuerpo, construir memoria? En relación al corto, fisuras a la violencia de Erick Mares y Andrea Rodea, me gustaría destacar la habilidad para hacer un montaje en donde vemos distintas realidades, a través no solo de las imágenes, sino también del sonido. El sonido en algunos momentos llega a ser perturbador y justo generarnos esa desesperanza, desesperación, ansiedad de lo que implica la urgencia en la que estamos viviendo por estos momentos de violencia. Me parece que los movimientos de cámara son súper interesantes y hay una sensación particular que se genera cuando uno va caminando, cuando es esa cámara subjetiva y va cruzando la avenida Juárez, en donde uno es un ser que pasa desapercibido por el resto de los peatones. A mí me generó una sensación como de mucha soledad, ¿no? Es una no existencia y me hace pensar en muchas cosas. Me hace pensar en las almas de las personas que han muerto, en las almas de las personas que están vivas pero que se encuentran muertas en vida, como ellas mismas lo han dicho por estos duelos. Me hace pensar en la desesperación de quienes esperan ser encontrados también. Y así como el título, Las fisuras en la violencia, me parece que en medio de todos estos montajes de sonidos y de imágenes que llegan a ser en algún momento desesperantes, pues justo hay una fisura, ¿no? Y esa fisura intenta plantearnos que la memoria se articula, que la memoria se construye, que la memoria necesita esas imágenes, pero necesita quien vea, quien reflexione, quien responda de alguna forma a esas imágenes de duelo. Me parece que el traslape de los sonidos y las escenas que nos muestra el corto, Fisuras a la violencia, nos hace pensar, me hace pensar en la diversidad de luchas y de formas de poner el cuerpo, ¿no? El cuerpo que duele, pero también el cuerpo que goza. Y es algo que me parece importante destacar de este trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí es donde se puede crear comunidad, articular amistad, ponerse en relación con otros El proceso creativo es en sí mismo un poner en relación la materialidad del cuerpo con su entorno Con el corpus de la imagen Con su fisicalidad Con la película Negativa Poner en relación el pasado con el presente es un problema histórico ¿Cómo detonar a través de archivos una historia que no se cierre, sino que abra nuevos causas? Organizarla desde su organicidad, desde el tacto Montando y desmontando a través de la incansable reflexión crítica Desmontar la verdad cronológicamente comprobable Historia Para imaginar nuevos mundos Detonar la historia por medio de su propia negatividad Exponer la gama de grises tejando de lado el blanco y negro del proyecto histórico Poner en duda la verdad Poner en duda la verdad Visorar la violencia equivaldría a resistir a las imágenes vacías Las que organizan nuestra percepción de la vida, de la historia Estas imágenes vacías son cerradas No dan opción a otra entrada de luz Intervenir el fin para poner en relación las historias Intervenir la historia Renombrarnos Interinterpretarnos Reincorporarnos Generar memoria Arromper el fin y hacer que la luz traspase Arromper el fin, la historia Que traspase la luz Romper el fin, romper la historia Que pase la luz Romper el fin Romper la historia Que traspase la luz Pues perdí toda, toda la confianza en el ser humano Porque no, no te dan una respuesta La muerte de un ser querido Sobre todo de un hijo No se supera Se aprende a vivir con eso Bueno, en cuanto a la pregunta a las autoras de Fisuras a la violencia Erick Márez y Andrea Rodea Felicidades por su trabajo Compañeras, me gustaría Me gustaría preguntarles ¿Cómo creen Que esta memoria Se puede articular Cuando son cosas dolorosas Contrastantes Cuando estamos tan saturados de imágenes Cuando a veces estas imágenes se vacían de sentido Como lo ha planteado Sayac Valencia ¿Cómo se le puede regresar un sentido a eso Para articular una memoria Una memoria, una memoria que sea capaz de fisurar esa violencia? Muchas gracias Solo por contacto directo Podremos liberarnos del horror De las abrasivas representaciones de la violencia La automatización es distanciamiento corporal afectivo Y se esparce a través de la especulación social Como intermediario Por medio de dispositivos morales Como las imágenes vacío Estas generan desafección Estas generan desafección Surcan un espacio vacío Entre la sensibilidad Y los acontecimientos Un distanciamiento Entre cuerpos que generan sensibilidad Ante el dolor y el placer Están vacías Porque no contienen ningún tipo de experiencia Solo son vacío Que aísla y genera egoísmo Dichas imágenes vacío Operan con medida De nuestro entorno inmediato Al intervenirnos Automáticamente Perdemos sensibilidad Contacto directo con el mundo Solo volviendo a la experiencia por contacto Escucha, mirada, tacto Podremos fisurar el dispositivo violencia Desarticular la imagen vacío Articular una imagen afección sacude Articular una imagen afección sacude Y nos convierte en un ser abierto Perceptivo Expuesto Nadie sabe lo que un cuerpo puede Nadie sabe lo que puede un cuerpo Ahí radicaría la fisura ¿Cómo se pierdas en función del 120 tono? Ya? ¿Tienes que pierdas en función del 120? Voy a partir un 20 km Y Por la El cine como herramienta estético-política donde el tiempo de la inmediatez se desvanece para dar paso a la contemplación, a la reflexión, a la duración, a la duración, a la duración, a la duración y a la duración. La presentación de estos dos trabajos nos hablan de una voluntad y de una tenacidad por parte de las autoras de seguir dándole vueltas y pensando de qué manera vamos a seguir convocando a la sociedad a hablar de esta violencia. ¿Cómo vamos a hacer esos quiebres para que la gente no se acostumbre? Llevamos 15 años en unos momentos de mucho horror, nos hemos quedado sin palabras constantemente, a cada crimen creemos que ya no hay un nivel más alto de horror y de repente aparece otro. Se nos acumulan los duelos inconclusos, las pérdidas, nos vamos quedando sin palabras y a mí me parece que este trabajo, estos dos cortos documentales son importantes por esa tenacidad de seguir insistiendo cómo vamos a convocar esta conversación. Y probablemente no haya un momento definitivo como una especie de puerto al que hemos llegado, de Itacala, que hemos llegado al final de estas reflexiones, sino que justo estas conversaciones en este momento vivas, todo lo que ustedes pasaron como proceso de rodaje con su equipo y con las personas con las que trabajaron en las calles, son parte de esas reflexiones vivas que nos van a llevar, que nos están haciendo reflexionar. Yo personalmente como reportera quiero agradecerles que desde su mirada, desde la imagen, desde el sonido, desde el silencio, desde lo borroso incluso, nos permitan con su palabra también irle dando sentido a los hechos que nosotros como reporteros registramos, como reporteras registramos. Muchas gracias a todas y sobre todo al espacio de la cátedra por haberme invitado a conocer su trabajo y a reflexionar y conversar alrededor de él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.